Vicenta, ¿estás por ahí? ¿por el muro? Bueno, pues oye, que te dejo un recao por el privado, ¿eh? Sobre todo que no se lo comentes a nadie, que la gente es muy mala Que me se ha estropeado el whatsapp, que no sé que he tocado Es para que me dejen mañana por la mañana, primerísima hora En la bustia, dentro del buzón, me dejas el líquido para las ladillas Que el domingo tengo la boda y aún están allí, que tengo el coño que parece Las Vegas Bueno, hija mía, venga, ala, adiós, no lo comentes, ¿eh? Gracias, bonica